Bueno, un saludo a las Leading Ladies esta noche con la certeza de que cada vez que una mujer toma las riendas de un cargo en la industria del espectáculo, nuestra industria crece para bien. Así que quiero unirme a la celebración, al reconocimiento que hace la Academia, a Mayna Nevares, una apasionada de la comunicación, una apasionada del arte y de sus artistas. Me siento muy orgulloso de poder enviar este saludo a Mayna, felicitarla, porque creo que su legado, además de su conocimiento y su experticia en estos temas, creo que tiene mucho que ver con el ser humano que hay en ella. Muchísimas felicidades Mayna por este reconocimiento que te hace la Academia Latina de la Grabación, por tu trayectoria, tu carrera maravillosa que has tenido, tu dedicación y compromiso, tu integridad. Eres un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de esta industria musical que tanto te apasiona. Te agradezco mucho todas las colaboraciones que hemos hecho juntas. Te llamo mi amiga y te deseo muchísimas felicidades, hoy y siempre. Fue muy alegres, estábamos feliz por haberme nominado la clase de la grabación de la grabación Latina. Estás saliendo mucho este y bendecimiento. Estás trabajando mucho por esta industria, todo lo que te hace con la tumba y la trabajo de la tradición. We've been working together for years and I learn from you, I applaud everything that you do and achieve and more than that, you fight for the right fights, right? It is with the artists that you represent or with women in music projects. Count on me. I applaud you. You deserve everything. Hola Mayna, Ashley Gonzalez. Rob Mark is here from WME. We want to wish you a deep and sincere congratulations for your very prestigious Leading Ladies Award. You're the true definition of a leading lady. You're dominant, you're compassionate, you're hardworking, you have the most passion for your team and your clients. And no is not part of your vocabulary and your clients are better off for it. Eres una gran persona, madre y compañera. You're a role model of other women in the industry, especially with all the work you do with women in music. Es un honor trabajar contigo, Mayna. And we have a very special friend here who wants to say a quick hello. Congratulations. Congratulations.